¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Paseta alcanza nada más! ¡Ay! ¡Y nos entabeamos! ¡Pues esa! ¿Cuánto? ¡8! ¡Esa mera! ¡Hace ruidote! ¡O dos de ochenta! Digo, pues todo eso que sabe... ¡Qué rollo! ¡Lleve la máscara! ¡La playera! ¡La blusa! ¡Los rines! ¿Está bueno, no? ¡Ya, ya, ya! ¡Me vas a dejar sin oído! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias! Tengo, ¿verdad? Tengo, ¿verdad? ¡Ok! por lo que veo aquí está la botana acá está la botana atrás ya pensé que iba a ver vendimia allá en el área de ringside que no entre ese, que no entre ese a pena, y a la güera, no es la plaza de toros o Mr. Pig me ve mis reyes computan su homosexualidad bajo una máscara ellos aguantan échale morro, un mortal morro un suplex, un suplex pero para afuera Ya con eso se mejoran los 300 pesos Ya con eso no vale Cuidado con los cuenches Ahí si caen cosas ¿Quién fue este el medio? ¿Quién fue este el medio? Agüezo Vamos a presentar Dos juegos de Nuevo Laedo Narcobra y tal débol Qué huevole Así es, ya te dirigen al escenario No sé quién es, pero Ahí viene de pesada ahorita No sé quién es, ya te dirigen al escenario No sé quién es, ya te dirigen al escenario No sé quién es, ya te dirigen al escenario Estaba bien ganchado el vato, estaba bien ganchado Ay, le pegó bien recio Mira, traía el venón en el pantalón ¿Qué te pareció esta primera pelea? Dígate que viendo lo de la pelea en realidad El ring se ve algo duro, cuando caen Se ve que sí se descocó también gacho Sí, se ve que sí se está bien fuerte Por eso pagué trescientos pesos Por eso pagué trescientos pesos Por el burro de Chue Por el burro de Chue De Chue Cristo, para ver el burro de Chue Ahí eran las piedritas Sí, sí, sí Pero está de panzoncitos Está panzoncitos Don, este... Unos Nachos y unos polomitos Aquí viene el vato que vende, ya está adentro Aquí viene el vato, todavía no sale Ok, ya está, ya está, galería ¡Ay, lo puedo! ¡Está salido, amigo! ¡Ooooh! ¡Noo, chaval! ¡Noo, chaval! ¡No! ¡Noo! ¡EPERRENDE! 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 y estas tomas son las buenas Este vato si se las está Estas tomas son las buenas Pero viene jefe Pero venga jefe Quítalos, quítalos, quítate, quítate Quítalos, quítate, quítate 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 Aguador Siéntalo a su madre Siéntate Siéntalo a su madre ¡Que me pega a mí! ¡Cúmero! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Roblero! ¡Roblero! ¡Que me pegue a ti aquí a ti su pincha madre! ¡Pégate a mí, chúmero! ¡Súmero! ¿Qué te duele, mi amor? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele, mi amor? ¿Qué te duele? Ahí voy, papi, ahí voy. ¡Gracias por ver el video! Oh, 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 oh. ¿Qué es eso? ¡Ale, ale, ale! esta fregada el casotón se lo va a dar ay wey tuve malo o no tuve malo y children que si la neta bro sobre todo la ultima pelea función sota bien perrana tuve malo ahi ustedes lo vieron ya se acabo obviamente pagué 200 pesos por una foto compadre no tengo mauser y aveda no tengo que gastar mi dinero pero nada me valio la pena la neta raza muy bueno buena banda el banto toca su sudor lo gamí no le pude dar un beso pero ya quedé enfundido en cuestión hablando monetariamente con la foto no hay ni un carro ya no, ahorita toda desvalijado el carro que le sacan ahi esta el carro lo mas valioso del carro es la pila pero osea vi una lucha estelar asi muy top sinceramente muy top la ultima puta madre que le voy a estar dejando lapsos digo o mas bien ya vieron lapsos de las peleas y es otro rayo wey es otro ray otro ray bueno banda este fue el video espero que les haya gustado suscribanse denle like y ya saben no 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 no